el momento de la sala está ahora con Estado Nacional en Radio Duna junto a Josefina Ríos y Rodrigo Alper. Claramente el hecho de que estén de vacaciones los colegios debilita de alguna manera el movimiento y probablemente eh favorezca otro tipo de 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 desarrollo. Bueno eh y a partir de este minuto comenzamos Estado Nacional acá en Duna. Vamos a gracias a Nico Dial eh y por cierto nos vamos a adentrar en varias cosas que que queremos analizar desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de de situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Partíamos este programa hablando de las reuniones que tenía el presidente de la república Sebastián Piñera eh para el pedido que se ha hecho de manera transversal desde el punto de vista del mundo político para que se caduque la concesión de la empresa ESAL a raíz de todos los problemas que se fueron originando en la en la ciudad de Osorno. Sí, el el llamado ha sido bastante transversal, incluso lo decíamos antes eh el empresariado se ha abierto a la posibilidad eh ha apuntado a ESAL y a la irresponsabilidad en su manera de actuar y ha dicho que si se cumple con la legalidad el proceso de de caducar de caducar obviamente está contemplado. Bueno, hablemos de este tema, queremos eh conversarlo, analizarlo en la línea telefónica al presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, ¿Cómo le da? Buenas tardes, gracias por atender la llamada de Estado Nacional a la Cantuna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo y Carolina, ¿Verdad? Josefina. Josefina. Josefina, perdón. Un saludo. Oiga, senador, estábamos comentando con la José recién eh las reuniones que ha tenido el presidente de la República, Sebastián Piñera, posevento solo, se restableció el servicio el día de ayer eh en el cien por ciento eh y hemos visto que que esto parece que se está dejando atrás eh la la urgencia, pero viene un proceso por delante que lo manifestamos nosotros, parece que es eh de todos los colores políticos están de acuerdo que esto hay que hacerlo eh y de la manera más drástica posible y esa eh de lo drástico tiene que ver con ver la posibilidad de que se caduque la concesión de esta sanitaria. ¿Usted también está por ese por ese camino? Bueno, yo creo que lo que todo el mundo está planteando hoy día son eh que se establezcan aquí eh sanciones drásticas, no irrisorias, y esto es bastante transversal en el mundo público, también en el mundo privado, digamos, declaración del presidente del CPC en la misma dirección que tendría que aplicarse las sanciones más drásticas, entonces, yo creo que eso por por lo pronto, por supuesto, lo 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 sanitario, urgente, es estabilizar y asegurar que el servicio va a ser de calidad y que los vecinos de Osorno no van a tener que ver eh ninguna alteración en el suministro de agua potable, pero esto yo diría que recién comienza, porque el presidente ha anunciado que van a haber cambios legales al tema de de estas concesionarias, eh yo creo que el tema de las inversiones que realizan, o hemos dicho que no realizan, uno lo ve en muchas regiones donde es el gobierno regional, son los municipios, en la supere, la que tiene muchas veces que encarar inversiones, justamente, van a llegar a un buen servicio, entonces, es una discusión que nos va a acompañar por un largo rato. Senador, eh, el presidente de la democracia cristiana fue achaino y entregó una carta en la moneda, y además de ver el tema de que va a suceder finalmente con ESAL, también planteaba la responsabilidad que pudo haber tenido el gobierno al no declarar estado de catástrofe en la zona de Osorno, ¿Usted comparte esa crítica? Lo que pasa en la zona de catástrofe, más bien va en otra dirección, permite llegar recursos de manera más rápida, pero yo no sé si eso es lo que se requería para enfrentar una crisis donde lo único que faltaba era el agua. O sea, ¿Usted está en desacuerdo con Fatshain? Más que estar en desacuerdo, se acuerda, yo creo que aquí lo único que importaba es que hubiera agua, yo creo que el problema, eh, no, no tiene que buscar con otros, no tiene que ver con otros instrumentos, tiene que ver con que la, la empresa, eh, hubiese hecho la ponderación adecuada respecto del tipo de emergencia que está enfrentando, y no lo que finalmente hizo, subestimar la pensar que se podía resolver de manera más rápida. Senador, eh, quiero entender, uy, corríjame si me equivoco, pero de alguna forma, eh, acá hay responsabilidades que hay que ir encontrando. Una me imagino que será el camino que haga el propio Ministerio Público. Las sanciones y, por cierto, la responsabilidad que hay detrás de de este hecho que ocurrió ahí en Osorno. Otra tiene que ver con la misma empresa, y lo estamos conversando recién. ¿Usted tiene otro camino más que tiene que ver, por ejemplo, con responsabilidades políticas de lo que se hizo o no se hizo o se dejó de hacer en Osorno? Yo creo que esto no se puede descartar, por menos que lo que ocurrió en Osorno, yo he visto que en la Cámara, que es donde están radicadas las facultades fiscalizadoras, según la Constitución, se han creado comisiones investigadoras. Yo no descarto que finalmente aquí exista una comisión investigadora, no es parte de nuestra esfera de atribuciones, pero, insisto, por mucho menos que esto, he visto crearse comisiones investigadoras, las primeras declaraciones del intendente claramente fueron en un tono que no se ponía, que no había empatía con lo que está habiendo la comunidad, más bien creyendo toda la versión de la empresa, y situaciones como esa ya hemos visto en el último tiempo en la autoridad regional y en otros casos. ¿Usted apunta a la responsabilidad política del gobierno local más que el gobierno central, senador? O sea, puede haber una responsabilidad también de la superintendencia eventualmente, regional y nacional, puede haber una responsabilidad del gobierno regional, de lo que hizo o no hizo, porque en casos de crisis y de emergencia, las primeras responsabilidades están a los niveles locales y regionales. Hay, bueno, aquí se activó seguramente todos los protocolos de emergencia, y hay un comité comunal de emergencia, entonces, yo creo que una comisión investigadora podría examinar todas las responsabilidades, aquí hay una cadena de errores, ¿no es cierto? No solo lo de la empresa, lo de la empresa, bueno, está bien supeditado lo que ocurra con el tipo de sanción que la superintendencia o el gobierno a través de la superintendencia va a aplicar, esperamos que sea la más tráctica de todas. Senador, más allá de este caso en particular, de la tragedia, sucedida en Osorno, el caso ha planteado en algunos sectores incluso dar un paso más allá, y han cuestionado que la entrega de servicios sanitarios esté en manos de privados y no del Estado. En ese sentido, ¿usted es partidario quizás de echar aquí atrás y devolverle este esta actividad al Estado? Bueno, yo nunca, yo no era parlamentario cuando esto ocurrió, no tenía una un cargo en gobierno directivo, entonces puedo opinar con con libertad porque no fui parte de de quienes aconsejaron este proceso de privatización, pero llamó mucha atención, o sea, yo creo que una de las cosas que le pasó a la cuenta, la propia conceptación tiene que ver con este tipo de privatizaciones, donde finalmente esto se entregó a manos de monopolios, sin todas las regulaciones, sin toda, sin todo el aseguramiento que la comunidad necesita para enfrentar situaciones difíciles, y lo que vimos aquí es una total vulnerabilidad de los usuarios frente a un hecho donde la empresa no respondió adecuadamente ni de manera oportuna. ¿Y al Estado no le hubiese pasado esto? ¿Si hubiese estado en manos del Estado? Mira, yo recuerdo que las empresas sanitarias cuando estaban en manos del Estado eran bastante eficiente, claro, hoy día tú puedes tener una contingencia distinta a las que probablemente podríamos imaginar en el pasado, entonces habría que estar en esa situación. Tiene que ver esto más bien con la concepción de cuántos derechos sociales queremos tener como sociedad, y si realmente estimamos que el agua votable, un bien tan sentido, tan necesario, es o no, o debe ser o no un derecho social garantizado por entidad pública. Es como la discusión sobre las pensiones. Estamos conversando con el presidente del Senado, Jaime Quintana. Senador, hoy día se mostró bien optimista el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, respecto al avance que pudiese tomar o tener en el futuro la modernización tributaria. La semana pasada, así de optimismo también se vio el propio ministro del Trabajo, Nicolás Monque, respecto al acuerdo previsional. Ambos están ahí en la Cámara de Diputados, pero me imagino que en el Senado la discusión va a tomar otro cariz, y quizá también definitivo. ¿Usted ve el avance tan rápido como lo ven los ministros de ambos proyectos? Yo creo que sí, que estos proyectos están en su fase final en la Cámara de Diputados, Comisión de Hacienda fundamentalmente. Creo que se acerca el momento en que estos proyectos ingresen al Senado, y lo que sí te puedo asegurar es que la discusión, por lo menos con la oposición, que en mayoría va a ser en términos muy distintos, por supuesto sin bloqueo, nunca ha sido hacia nuestra intención, pero sí, aquí no vamos a aceptar pilquineo, que el gobierno no entre a buscar un voto vulnerable, débil, y tratar de llevar, de levantarlo, no, nosotros vamos a actuar como oposición unida, porque entendemos que cuando la oposición actúa unida puede incidir respecto de los aspectos centrales, del núcleo de la reforma, cuando es un grupo parlamentario o un partido el que negocia, bueno, se incide sobre los márgenes, sobre aspectos secundarios, y tú vas a ver que en ese lado vamos a partir de un punto, de un piso distinto al que se ha planteado en esta discusión. ¿Usted lo dice por el cómo se ha comportado básicamente la democracia cristiana en la Cámara de Diputados? No es solo la democracia cristiana, ha habido grupos de parlamentarios de partidos, también de otros sectores, yo creo que lo que no debiera ocurrir en el Senado es que aquí se actúe o se negocie cada uno por separado, intentando sacar una ventaja pequeña de corto plazo, yo creo que nosotros en un tema tan central como sus pensiones, en un tema de otro orden, como es la reforma tributaria, que claramente puede terminar siendo algo muy regresivo, que genere ingresos menores para el fisco, pero además termine otorgándole beneficio a los sectores de más alto ingreso, creo que la manera de abordarlo es con máxima unidad, para eso hemos realizado ya un primer encuentro de todos los senadores de la centro izquierda, del progresismo, para actuar en esa dirección. Senador, antes de terminar la conversación, hace un par de días el gobierno promulgó la ley de imperceptibilidad en delitos sexuales contra menores de edad, usted estuvo detrás de ese proyecto de ley, me imagino que aplauso cerrado para esto, que además introduce un nuevo artículo ahí en el código penal que garantiza a las víctimas el poder ejercer las acciones tendientes para llevar adelante la justicia, los hechos que por cierto afectan su integridad. Así es, soy el primero en reconocer al gobierno, al presidente de la república, al ministro Hernán Larraín, todas las facilidades que dieron, la convicción que pusieron a un proyecto que era nuestra autoría, que lo presentamos hace nueve años atrás, donde Chile era otro respecto del conocimiento de estos hechos de abuso, de agresiones sexuales hacia menores, hoy día las estadísticas no son para nada favorables, este es un proyecto que llega cuando tenemos un ochenta por ciento de estos delitos que no se denuncian, cuando el ochenta y ocho por ciento de estos delitos ocurren en el entorno familiar, cercano, o instituciones, que muchas veces el menor frecuente, y por lo tanto estamos hablando de una relación de asimetría, de poder, de manipulación, respecto del abusador, respecto a la víctima. Por lo tanto, bueno, creo que es un paso concreto que da nuestro país, que se pone a la vanguardia en materia de derechos penales, en este caso, de herramientas penales para perseguir, por siempre, a un pederasta o un abusador de menores. Señor Jaime Quintana, muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted, muy amable. Gracias a usted. Gracias a usted. Gracias al presidente del Senado, Jaime Quintana, en conversación con Estado Nacional, acá en Duna. Y con esta conversación, ponemos punto final. Sí. A la edición de hoy.